¿Nunca te has preguntado qué pasaría, qué pasaría si Luffy con su nueva transformación, el GR5, estuviera en Dragon Ball Z Dokkan Battle? Pues en el vídeo de hoy te lo traigo y vamos a averiguar lo que tan bueno es. Muy buenas a todos, soy GranninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. En el día de hoy chicos, como ya he dicho al principio, o habréis visto mejor dicho al principio del vídeo, vamos a ver qué tal es este Luffy que estáis viendo en pantalla, que la verdad es que me hace mucha gracia. Así que por aquí lo tenemos, vamos a ver todo el tema de la pasiva, los ataques y demás, y si queréis chicos, si queréis que enseñe las pasivas y demás cosillas, detalles interesantes de lo que vendría siendo los Nakamas, toda la tripulación, pues nada, apoyad el contenido con un like y una suscripción y veréis que os gusta y pues así traigo más, si no pues evidentemente pues no, pero si no pues por ahí lo dejo, ¿vale? Os lo dejo y ya, ¿vale? Yo lo dejo caer. Así que nada, vamos a ver la pasiva de Luffy Gear 5, a ver qué hace. La pasiva, a ver, me cago en la madre que me parió la pasiva. Pasiva, efecto de la pasiva, aquí más 3, ataque y defensa más 200%, más un adicional de ataque y defensa más 70%, cuando lanza un superataque y reduce el daño recibido en un 7%, con cada superataque hasta un 50%. Reduce el daño recibido en un 20% antes de atacar, ¿no? Y lanza dos ataques adicionales con alto chance de convertirse en superataque. Y nulifica todos los efectos negativos, lanza un golpe crítico si es el primer atacante en el turno, o eso entendido, y más un adicional de ataque más 17%, se me ha ido, más un adicional de ataque más 17% con cada ataque que has recibido en ese mismo turno. Está muy tocho. Y el superataque, maskel-maskel, o músculo-músculo, Grayley Race Attack durante 3 turnos y Grayley Race Defense durante 1 turno. Eso está muy roto. Y es líder de la categoría Crossovers, Ki más 3, vida, ataque y defensa más 200%. La puta madre que me parió, está tocho, ¿eh? El líder que le he puesto es líder de la banda de sombrero de paja, este Luffy de aquí, que ya si queréis verlo más en profundidad, pues evidentemente ya lo que os he dicho al principio del vídeo. Ok, vamos a verlo, quiero verlo en la red zone, ¿vale? Quiero verlo en la red zone de cooler, del Metal Cooler Core, el Core, básicamente porque es el cooler atributo Fi, y el Gear 5 es de color rojo. Así que veremos a ver qué tal, veremos a ver qué tal, a ver cómo es esto. Sinceramente tengo bastante curiosidad de cómo se puede desarrollar esto. Puede ser muy gracioso, no sé si vamos a ganar, no lo creo. Bueno, yo creo que va a estar jodido, de momento no tenemos a ningún Luffy Gear 5 por aquí, decepcionante. Tenemos por aquí, bueno, a Thor, bueno, es que no sé cómo van a tanquear porque hay mucho tech, ¿vale? Hay mucho tech. De momento se dan bastante Ki, tienen los, bueno, los Link, One Piece, Seekers, First Battle, Oberina Flash, Legendary Power por ahí, Shocking Speed, está bastante guay la verdad, está bastante guay. A ver, este Luffy tiene, ojo, se da full Links completos, es que está, es una burrada, ¿eh? Eso sí, el, el, el arte, pues bueno, es lo que hay, ¿no? No, no da para más, pero bueno. Vamos a ver esto de aquí. Third Gear. ¿Qué cojones, tío? ¿A qué punto he llegado? ¿A qué punto he llegado? ¿A qué punto he llegado? ¿Qué estoy jugando, tío? ¿Qué estoy jugando? ¿En qué momento? ¿En qué momento? No sé, se me ha ocurrido decir, no, voy a jugar con Luffy y la tripulación entera, eh, aquí en el, en Dokkan Battle, ojito, esta tocho, seis millonacos, ya os digo, la pasiva no me la he mirado de este Luffy, si queréis que la mire y demás, eh, decídmelo por aquí abajo en los comentarios y lo traeré en un siguiente vídeo, o si queréis equipos del juego, ¿vale? Equipos auténticos, full chetados del juego, también decídmelo, porque me lo apunto. Madre mía, ¿pero cuántos adicionales hace este hombre? ¿Pero cuántos adicionales hace este hombre, tío? Esto es una locura. Esto es una absoluta locura. Madre mía, va loco, eh. Va absolutamente loco. Ahí está Zoro. Tremendo, eh, Zoro. Vale, eh, lo que me importa es lo que le vayan a pegar. Vale, hace adicional, cuatro milloncitos. Está muy, muy bien. De hecho, bastante bien, la verdad. Eh, pero la pregunta es, ¿cuánto te van a meter, amigo mío? Madre mía, ¿pero esto qué es? No paran de hacer adicionales todo el mundo aquí. Esto es increíble, ¿no? No paran de hacer adicionales. Madre de Dios. Todo, vale, de momento le pegan una merda. Aguantamos bastante bien. Tenemos, eh, no está mal la vida que tenemos. Tenemos bastante. Si le ponemos a Sanji, eh, no. El Gear 5, decepción en cuanto a Lynx, eh. En cuanto a Lynx, en cuanto aquí, a lo mejor, mejor dicho. Vamos a ver. Vamos a hacer esto para que pegue, ¿vale? Nos renta más ponerlo en primera posición. Pero vamos a hacer esto para que pegue. Y vamos a hacer esto, a ver qué tal. A ver qué tal. Por ahí está. De momento cobramos muy poco. Tanqueamos bastante bien todo el tema con el LR del Luffy, ¿vale? Tanqueamos bastante bien con este LR. Un LR que parece un poco, bueno, free to play, ¿no? Incluso me arriesgaría a decir de torneo o LR antiguo, ¿no? Que está con Eza o algo del estilo. Me arriesgaría a decir que es un LR de ese estilo, ¿no? Por el arte y demás cosillas también. A ver, el arte tampoco le vamos a pedir mucho, ¿no? Son artes un poco fan-made, ¿no? Vale, 11.007. Y el GR5. Ahí está. Más que el más que el. Vale. Tío, de verdad, o sea... ¿En qué momento, chicos? ¿En qué momento? Vale. Ahora lo que nos interesa, ¿tanqueará? Hostia. Putadón, ¿eh? Hostia, nos revienta el culo, ¿eh? Nos revienta. Hemos muerto. Vaya reventada al GR5, cabrón. Vaya reventada al GR5. Putadón, ¿eh? Putadón. Ok, chicos, me he metido lo que vendría siendo un Dragon Ball Infinite History, para ser exactos, en el de los Cell Games. Así que vamos a ver qué tal. Tenemos un turno full Luffy's, GR5, GR4 y Luffy... No sé si era el GR2 aquí o es Luffy normal realmente. Bueno, creo que es una combinación un poco. Así que vamos a ir con Luffy aquí, a ver qué tal. En la pasiva ponía que de primero reventaba más. Así que vamos a ver qué tal pega. Verás cómo nos maten otra vez. Verás cómo nos maten otra vez, ¿vale? 25.000. No me quites más, por favor. No me quites más. 102.000. Me subes más el ataque. Perfecto. 2 millones. 2 millones. Más que el más que el... Perfecto. Y bueno, ¿vale? A un AGL le pega bastante bien. Le pega bastante bien para ser AGL. ¿Vale? Casi 3 millones. Casi 3 millones. Ahí está. ¡Bum! Muerto un Cell. Un Cell Junior. Este pega mucho, ¿eh? Hemos visto antes que pegaba 80 adicionales. ¡Pum! Para tu casa. Bueno, pues esta vez ni un adicional. Ni un adicional. A ver, ahí está. El Luffy... El Luffy normal. Ahí está. ¡Bum, bum, bum, no! Revienta. Hace adicional. No, esto está... Está de locos, ¿eh? Chicos. Está de locos. Me pasaré el Dragon Ball Infinity Story con este... Ojo, cuidado, ¿eh? El Gear 2. Ahí está. Terremebundo. Ahí está. De locos. Vale. Ahora tenemos este turno... Cuidado, ¿eh? Que la podemos palmar muy fuertemente. ¿Se dará más con Zoro? Sí, se da bastante más con Zoro. A ver, es normal, ¿no? Zoro y Sanji. Al fin y al cabo, ahí hay algo... Ahí hay algo... Qué bueno. Tú y yo sabemos, ¿no? A ver... Eh... A ver qué tal le pega a Sanji. Yo creo que me mata, ¿eh? Yo creo que me mata. ¿Me mata? Yo creo que me mata, ¿eh? Fíjate lo que te digo. 329.000 esquivas. Ahora esquivas, cabrón. Ahora esquivas... 6 millones. 6 millones. 6 millones el puto Sanji. Crítico encima. Hace adicional. 8 millones. ¿Esto qué cojones es? Pues si está más roto el Sanji que el Luffy. Está más roto el Sanji que el Luffy. Gear 5. ¿Pero qué cojones? Vale, tenemos a Zoro con 6 millones. ¿Zoro con 6 millones? Pero me cago en la puta madre. Pero se lo hace, ¿eh? Este es el último de los Cell Games. Ya después no hay nada. Había otro más, si no recuerdo mal, ¿no? Y a tomar por culo. Sí, ahí está. Hay otro más. A ver qué... Gohan. Hostias. Es de color... Uf. Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí. Vamos con el Gear 4. Vamos a tirar un ítem porque no me fío de que me reviente, la verdad. Luego, el Gear 5 por aquí. Y Luffy normal por acá. A ver qué tal. Vale. Habéis visto que es Gohan Ultimate, ¿no? El de la skin del Gear 4, ¿no? Se quedaron aquí sin presupuesto para modearlo. Vale. Ahí está el Gohan. Full risculántico. Y... No me ha quitado una mierda. Bastante bien, de hecho. ¿Qué cojones? A ver cuánto le quitamos nosotros. Bueno. Nos lo reventamos. ¿No? Le hemos quitado tres barras. ¿Le hemos quitado tres barras de un golpe? Pero qué cojones. Pero qué cojones lo que quita este man. Y a ver el Gear 5. Que bueno, el Gear 5 me está dando pena, ¿eh? El Gear 5 me está dando pena, sinceramente. Hace un additional ahí pochillo. Hace un additional super ataque. Que es mejor tenerlo en primer lugar. Pero es que esta vez, como lo pusiese en primer lugar. Cobraba una que no quería dos, la verdad. Bueno. Le hemos quitado... Le hemos quitado algo. Y ahora va a finiquitar el trabajo. El Luffy Gear... Luffy Gear 2. Que barra Luffy normal. Así que ahí está. Y a su casa. Bueno. Pues ni tan mal. Esto sería la Dragon Ball Infinite History. Pero más que enseñar al Luffy Gear 5. Siento que he enseñado a todos los otros personajes. Antes que este. Y nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Según me digáis en los comentarios. O vea apoyo en el vídeo y demás. Traeré un vídeo más sobre este equipo. O sobre otro equipo random. O si queréis. También podéis decirme aquí abajo en los comentarios. Que queréis. Tipo Grenin. Trae un equipo del juego. Del juego. Juego. O trae un equipo con Gohan Bestia. O por ejemplo. Gohan Best. También podría traerlo. O cualquier cosa del estilo. O simplemente. Si queréis que os sorprenda. También me vale. ¿No? Así que nada chicos. Un saludito. Like, suscribíos. Y nos vemos en un siguiente vídeo más. De Dragon Ball Z. Dokkan Battle. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.